Tenemos la suerte de tenerla a Natalia Borosín, del otro lado de la línea, abogada especializada en control de la corrupción. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín te saluda. Hola. Hola, hola. Hola Natalia. Natalia, ¿me escuchás? Yo te escucho, ¿me escuchás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Un gusto saludarte. Bueno, estamos aquí con el Tano, y bueno, en este mundo tan movido por el fenómeno corrupción, que de pronto sale al aire y vemos todo este fenómeno, tanto que hablar, ¿cómo se hace para controlar la corrupción? Porque uno ve el mundo público y todo este tema, pero también debería haber corrupción en muchos nichos que uno no se imagina, ¿verdad? Sí, efectivamente. Argentina tiene un problema de corrupción estructural que no es nuevo, ni empezó tampoco en el 2003, y que en algún momento va a haber que sentarse a pensar seriamente, porque vemos más allá de lo que hagamos desde el punto de vista penal, y que lo que hacemos es bastante poco, de hecho, pero aún si hiciéramos más o si lo hiciéramos mejor, es decir, si no tuviéramos los récords impresentables que tiene la justicia penal argentina en relación con la corrupción, aún si lo hiciéramos bien, digo, el sistema penal siempre va a llegar tarde para resolver el problema de la corrupción, porque la naturaleza del derecho penal es activarse una vez que los hechos ya ocurrieron, cuando los hechos ya ocurrieron, muchas veces ya es tarde, digamos, o sea, yo siempre digo, vayan a decirle a María Luján Rey que el derecho penal va a resolver el problema de la corrupción, ¿no? Tragedia de once, hubo 51 muertos, una de ellas era una mujer embarazada, 800 heridos, entonces lo que necesitamos es empezar a pensar cómo hacemos para revisar, para diagnosticar las diferentes actividades, tareas que lleva adelante el Estado, para ir, digamos, cerrando esos agujeros que tienen los distintos sistemas del Estado, desde la administración financiera, las compras públicas, el financiamiento electoral, etcétera, para que los hechos no ocurran, para llegar antes de que ocurran, más allá de lo que hagamos después, una vez que se produzcan situaciones delictivas, ¿no? Ahora, uno piensa siempre en el mundo público, ¿no? Pero el socio privado siempre es necesario, ¿no? Si no, no pasaría, es como que... Y eso está muy poco penalizado acá, ¿no? Uno ve otros países y ve a algunos funcionarios que vienen de otros países y tienen miedo a pensar de transitar por un camino de arreglo, ¿no? En realidad no es que no esté penalizado o que esté menos penalizado. Y hay, por supuesto, hay casos en el mundo también conocidos de hechos de corrupción muy importantes de los cuales no hay participación de los privados. Por ejemplo, Zania Bacha, en Nigeria, se robaba los lingotes de oro del tesoro de su nación, ¿no? Y los llevaba en un camión a su casa. Esos hechos ocurren también. Pero sí, en términos generales, los hechos de corrupción a los que nosotros estamos acostumbrados involucran no solo dos partes, yo diría más que dos partes. Son redes, ¿no? No es que es un tango, es algo bastante más complejo que eso. Son redes que involucran a todos los sectores de la Argentina y de manera estructural y desde hace muchos años. A la política de todos los colores, al empresariado, a los medios de comunicación, a los sindicatos, a la propia justicia. Porque entonces, si no, parecería que de un lado están los malos, los corruptos, y del otro está la justicia que viene a resolver ese problema. Y la verdad es que la justicia forma parte del problema de la corrupción en la Argentina. Y ni hablar los sistemas, por ejemplo, las policías y todo ese universo, ¿no? Claro, y sumemos tal cual, sumemos a las policías, a las fuerzas de seguridad, muchas veces incluso los letrados, digamos, los abogados y las abogadas que también tienen un rol como auxiliares de la justicia que nunca terminan de cumplir demasiado bien. Entonces, en el medio de estas redes es muy difícil que el problema se resuelva porque nadie tiene incentivos para hacerlo, digamos, si todos comen de este sistema desde hace 200 años, como yo creo que efectivamente ocurre en la Argentina cuando uno estudia la historia de la corrupción, bueno, difícilmente se resuelva porque nadie quiere dejar de comer. El sistema se va moviendo, yo lo llamo la máquina de la corrupción, ahora está medio de moda esto del mecanismo y la maquinaria, digamos, mi tesis doctoral lleva como título esto, la máquina de la corrupción. Digamos, va cambiando de modalidad de acuerdo a las épocas, ¿no? O sea, históricamente funcionó como un típico sistema de captura de Estado donde los privados pagan un FII, o sea, una cuota, un 10, el 15, el 20, para acceder a las prebendas y los funcionarios, digamos, reciben eso, pero quienes tienen la manija son los privados. Así funcionó casi a lo largo de toda nuestra historia. Y yo creo que en determinado momento del kirchnerismo, la máquina empieza a moverse hacia el otro extremo que es el de la cleptocracia, donde quien tiene el verdadero poder son los políticos y ya no les alcanza con que les paguen una cuota, digamos. Lo que quieren es los negocios para ellos. Entonces por eso aparecen esos nuevos empresarios que hasta el 2003 no existían y que de pronto empiezan a quedarse con porciones cada vez más grandes de la torta, sobre todo de la obra pública, que fue el gran negocio durante una etapa de expansión, digamos, de la economía. Después, a veces la economía se retrae y los negocios cambian. Entonces la obra pública ya no es negocio y tal vez el negocio pasa a ser, por ejemplo, la intermediación en la deuda pública u otros negocios. Y Natalia, el Tano Pazmán te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tano? Bien, muy bien. ¿Cómo ves la figura del arrepentido o el colaborador, no es cierto, que va y declara y se vuelve a su casa? Está bien procesado, pero se vuelve a su casa. Y además ya están haciendo cola para arrepentirse, ¿no? Sí, bueno, por ahora en esta causa procesados no hay. Digamos, sí están todos imputados. Quienes se han acogido al régimen de la acción premiada se han ido a su casa, como vos decís, porque la ley así lo permite expresamente, ¿no? Que se tenga en cuenta la disminución de pena que podrían recibir para evaluar la posibilidad de excarcelarlos. A ver, yo escuchaba en estos días a un fiscal que respeto mucho, que es el fiscal del lado, diciendo, bueno, será legal, pero no es justo. Yo no sé si estoy de acuerdo, digamos. O sea, uno tiene que ser un poco pragmático también. La corrupción ocurre en situaciones de clandestinidad. O sea, es prácticamente imposible de probarla si no tenés a alguien que haya estado adentro que te diga qué es lo que pasó y que te venga a contar y a mostrar y a acercar documentación y prueba para rastrear la ruta al dinero, para identificar a los autores, para buscar los activos y recuperarlos. Esto pasa acá y en cualquier lugar del mundo, digamos. Por eso es que el mundo entendió, nosotros lo refieren ahora, el mundo hace más de 20 años que entiende que la única manera de perseguir estos delitos es con algunos acuerdos de colaboración. Digamos, de hecho, los sistemas penales acusatorios en general tienen lo que se llama principio de oportunidad, no solo en estos delitos, sino en general, que permite que los fiscales negocien la pena con los imputados para ir avanzando en las investigaciones y escalando en las organizaciones hacia arriba. Entonces, no sé si no es justo, porque si no hiciéramos eso, entonces lo que tendríamos sería nada y eso seguramente sería aún más injusto. Entonces, el sistema es ese. El sistema argentino es bastante más limitado que el que tiene, por ejemplo, Brasil, básicamente porque el beneficio no te lo da Bonadio y Storneli, te lo va a dar el tribunal oral en el momento de la condena y no sabés si te lo va a dar. Y además de acá la condena puede pasar en promedio 15 años, porque esto es lo que muestra la historia de la persecución de la corrupción en la Argentina. Entonces, digamos, si vos tenés una historia de no condenas, de no penas, difícilmente te arrepientas porque el riesgo penal es muy bajo. Yo decía, si hay una causa en la que esto puede funcionar es en esta. Lo dije un día antes de que empezaron a aparecer los arrepentidos y al otro día empezaron a ser todos como moscas. ¿Por qué? Bueno, porque los empresarios no están acostumbrados a esto. O sea, los políticos no están acostumbrados a pasear por tribunales, a que por ahí se pasan un par de meses presos y después la cosa cambia y terminan sin condena. Pero los empresarios no están acostumbrados a esto. Por eso creo que empiezan a acumularse y a hacer fila en Comodoro Pini. Hoy estaba leyendo lo que declaró Huberti. Y digo, ¿cómo puede probar todo eso que declara Huberti? Porque es impresionante, hay una nota muy larga y uno se queda impresionado, mejor dicho, de las cosas que han pasado. Ahora, ¿cómo puede probar eso? Porque supongo que no debe haber testigos de eso. Bueno, es posible que los haya, digamos, porque como se tejen estas redes, en las que ocurre, por supuesto, en situaciones de clandestinidad, pero participan distintas personas, desde el empresariado a la política, bueno, estos choferes encargados de edificios, colaboradores, secretarias, secretarios. Esto habrá que ir reconstruyéndolo. La ley establece que no basta con los dichos de un delator para condenar. Sin embargo, en la medida en que las declaraciones de los distintos delatores empiecen a ser concomitantes, digamos, y señalen los mismos hechos, los mismos lugares, las mismas fechas, los mismos montos, las mismas modalidades, y eso puede, además, ser corroborado con otros elementos, por ejemplo, con algunos que ya se fueron señalando, digamos, los ingresos y egresos de olivos, cámaras de seguridad, o algunas otras herramientas que tengan que ver con cuestiones financieras y demás. Bueno, esto se irá reconstruyendo y se irá armando la prueba que corrobore los dichos de los delatores. Obviamente los abogados deben influir en los niveles de declaraciones de las personas tanto arrepentidas como las otras, pero a mí me sorprende un poco que haya tanto énfasis sobre la época de Néstor y la ponen siempre a Cristina como una persona que andaba por ahí, pero no de una forma demasiado clara o directa, ¿no? Y sin embargo, no se habla de casos específicos de bolsas a la señora Cristina, ¿no? Ahí no hay una, y Máximo, sabiendo que Néstor ya no está, ¿no hay una estrategia ahí para cargar sobre una persona que ya no está y liberarse de alguna forma de las penas a todos los que se están arrepintiendo? Bueno, es posible, pero, digamos, Néstor Kirchner murió en el año 2010, y buena parte de los hechos que algunos delatores han ido, digamos, manifestando ocurren la mayoría entre 2008 y 2015, digamos, entre 2010 y 2015 el hombre ya estaba muerto y sin embargo estos hechos, por lo que ellos señalan, continuaban o seguían ocurriendo. Lo que me parece más interesante del tema de las delaciones es, digamos, la teoría, cómo se aplica ahí la teoría de juegos, digamos, los primeros delatores van y dicen, bueno, en realidad a nosotros nos apretaban, nosotros éramos víctimas del delito de exacciones ilegales y el dinero era para las campañas, empiezan a querer marcarse como víctimas hasta que aparece uno, yo creo que bastante mejor asesorado, y dice, no, miren, no, la realidad es que esto era dinero, esto eran coimas, y en realidad lo que hace es dejar en offside a todos los anteriores, porque si vos mentís en la delación, eso a la vez implica cometer otro delito que tiene una pena mayor que la de la asociación ilícita, porque tiene una pena de 4 a 10 años, la de la asociación ilícita tiene una pena de 3 a 10. Con lo cual, y además deja al que dice la verdad, lo hace pasar al principio de la fila, digamos, todos los que vinieron antes, que parecía que habían venido primero, en realidad pasan al final de la fila y con la posible comisión de otro delito, porque la ley establece que quien delata primero va a ser más beneficiado. Entonces, en ese sentido, espiola el sistema en términos de teoría de juegos. Los abogados, lo que debieran aconsejar a sus clientes, me parece a esta altura, que digan la verdad y aporten la mayor cantidad de prueba posible para recibir el mayor beneficio en reducción de pena. Y todo el mundo espera que alguna vez algo de lo que se llevaron vuelva, y uno ve que obviamente los pesos, dólares, como lo llames, estarán por donde sea difícil de recuperarlos, pero sin lugar a dudas hay un montón de activos físicos, ¿verdad?, que están dando vueltas, que sería bueno este fenómeno del proyecto de la ley de extinción de dominio, ¿no?, que está dando vueltas. ¿Cómo ves eso? Bueno, ahora estaba viendo justamente a ver si la sesión del Senado va a tener quorum y lo van a discutir o no. Es interesante, ¿no?, porque no logran juntar 37 senadores y senadoras para discutir esto, pero después se rasgan las vestiduras, los senadores, los diputados, los políticos, con que hay que recuperar los activos y que hay que responderle a la sociedad. La verdad es que es muy impactante la facilidad de palabra que tiene la política para hacer marketing y campaña con cuestiones que son tan dañinas para las instituciones democráticas y después a la hora de ir a hacer su trabajo, es ni más ni menos que sentarse a discutir normas en el Congreso de la Nación, tremendo honor y privilegio que tienen, se quedan en sus casas o en sus oficinas y no bajan a dar quorum para dar las discusiones que tienen que dar de cara a la sociedad. A mí me parece realmente me indigna lo que ocurre en ese aspecto. Digo esto más allá de que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados en relación a la extinción de dominio es malo, técnicamente es muy flojo y la verdad es que el Senado tuvo dos años para ponerse a discutirlo, a mejorarlo, a reformarlo. Hay un montón de gente que sabe mucho de ese tema. Los senadores además tienen un montón de asesores que cobran unos sueldos muy importantes para hacer su trabajo. No parece que sea tan difícil poder ponerse de acuerdo en una norma más o menos decente para que Argentina pueda recuperar los activos, cosa que hasta ahora no puede hacer de manera más efectiva porque el Código Penal ata el decomiso a la condena y como no tenemos condenas en materia de corrupción, bueno, entonces tampoco tenemos recupero. Ojalá que esta sesión se inicie y que puedan aprobar un proyecto más o menos digno porque el de Diputados es muy malo, el del peronismo te diría que es casi peor porque es una burla, digamos, no concede nada que no tengamos ya previsto en el Código, digamos, no cambia nada la situación. El de Pinedo tal vez es el más razonable, aunque necesitaría alguna modificación en cuanto al tema de la inversión de la carga de la prueba. Pero la verdad es que lo que tienen que hacer es sentarse a trabajar en el proyecto porque si pierde Estado parlamentario hay que empezar de nuevo. Y si no se da quórum, nosotros como ciudadanos hacer hincapié en aquellos que no han bajado al recinto a discutir esto a favor, en contra o como vos lo dijiste, como sea, pero tomar en cuenta cuando vayamos a votar quiénes realmente trabajan y quiénes cuando hay que trabajar no están. Totalmente, totalmente. Y también pensar en el dominio una vez que el Estado lo tiene, cómo lo administra, ¿no? Esto es muy importante porque incluso antes de tener el dominio, antes de la transferencia de la propiedad, hoy tenemos un problema. Digo, la ley de exención de dominio, sea civil, penal o como sea, digamos, es importante en cuanto al problema de que hoy en día no tenemos decomisos porque no tenemos condenas. Pero hay otras cuestiones y una es esta que vos señalás, que es, por ejemplo, cómo administramos los bienes durante el proceso, hasta el momento de la condena, qué hacemos con esos bienes, cómo preservamos el valor. Porque lo que se está haciendo hoy en día, que es plotear los aviones, los autos, la Ferrari, digamos, las máquinas de austral construcciones y que las use el Estado, lo que hace es que pierdan su valor, no cuidar su valor, que es lo que marca la ley que debe hacerse. Entonces ahí hay una cuestión muy importante y también en cuanto a cómo, digamos, de qué manera administramos eso en forma transparente y de cara a la sociedad. Porque hoy en día, por ejemplo, el tema de los automóviles es muy oscuro. La Corte Suprema hace clientelismo con los autos de los narcos y los reparte entre los jueces amigos y nadie sabe quién los usan y para qué. Y la otra cuestión que es muy importante y que esta norma tampoco va a resolver es la de la investigación patrimonial. O sea, para poder decomisar o extinguir el dominio de algo, primero alguien tiene que tomarse el trabajo de investigar patrimonialmente a las organizaciones criminales desde el primer día para poder identificar y localizar los activos. Si no, no hay nada que decomisar. Si no, te tomás el trabajo de investigar. Y esto el Estado tampoco lo hace de manera efectiva. Hay muchos fiscales que ni siquiera se toman ese trabajo y los jueces menos aún. Y claro, ahí es donde uno ve realmente la necesidad presupuestaria que hay en ese lugar, ¿no? Porque seguramente no lo hacen en muchos casos porque no tienen recursos, ¿correcto? No, yo no diría eso. Conociendo el paño, yo diría que recursos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público la verdad es que sobran tanto en personal, digamos, como en herramientas informáticas y demás. Lo que hace falta es... Voluntad. Un poco más de coordinación y sí, sobre todo voluntad de usar las herramientas que existen para hacer esas investigaciones, para cautelar los activos y también para decomisarlos, digamos. El peronismo, por ejemplo, se opone al decomiso sin condena porque dice a los gritos que es inconstitucional y habría que avisarles que desde 2011 Argentina tiene decomisos sin condenas en el Código Penal para algunos casos puntuales. Es lo que se aplicó, por ejemplo, en el caso de Antonini Wilson, que ahora vuelve a estar en la agenda de los medios. Allí se aplicó el decomiso sin condena y nadie dijo que era inconstitucional ni se puso a gritar que eso era una aberración jurídica. Entonces, lo que tienen que hacer es sentarse a discutir un proyecto serio de extinción de dominio y dejar de engañar a la sociedad con reformas marquetineras que no conducen a ningún lado o que después se aprueban rápidamente sin pensar en las consecuencias desde el punto de vista constitucional. Te cuento, Natalia, que se cayó la sesión para autorizar los asesoramientos de los domicilios de Cristina Kirchner. No hubo quórum y el debate será recién el miércoles que viene. Esto es, aparentemente, última noticia. Así que no sería nada raro que tampoco haya quórum por el otro tema, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tal vez es una mala idea que hayan puesto todos juntos, pero bueno, esto es lo que... esta es la política, digamos. Esta es la política. Esto es lo que la sociedad debía entender también, lo que tenemos que entender todos, que es las negociaciones a veces no tienen que ver con lo que la sociedad necesita, sino con, bueno, yo te doy quórum para esto, vos me das quórum para el otro y vos me das este cargo, no te doy lo otro. En el medio estamos todos los argentinos esperando a ver si los senadores, los diputados, las diputadas se dignan a hacer su trabajo, que solamente consiste en estudiar los temas, pensar soluciones para la sociedad, bajar a poner la cola en un asiento, discutir y votar. No parece tan complicado. Sin embargo, esto también se da porque el Congreso está bastante dividido por las elecciones que han habido, ¿no? Y esto es como un elemento bueno en términos de la sociedad, porque ahora a lo mejor no se eligió pensando que esta gente iba a funcionar de esta forma y está bueno que tengan que discutir, está bueno que tengan que tener posiciones, ahora hay que ver la calidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, bueno, pero digo, si no dan quórum no podemos saber. Claro, está claro. Bueno, están obedeciendo sin lugar a dudas una orden, por eso no dan quórum, ¿no? Tal vez habría que pensar, tal vez habría que pensar en algún momento en dejar de tener requerimientos de quórum en los reglamentos de las cámaras para iniciar debate. Si los debates son tan importantes, pues eliminemos el quórum, el que considere que es importante bajará a conversar sobre eso, a parlamentar, que de eso se trata su tarea, y a votar, y el que él crea que no es importante no bajará, digamos, si se quedará en su casa y deberá responderle a la sociedad acerca de por qué no hace su trabajo. Pero la herramienta del quórum termina a veces conspirando contra la necesidad que tiene la sociedad de que los legisladores trabajen, ¿no? Correcto. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto. Interesantísima la charla. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Hablamos con Natalia Bolosín, abogada especializada en control de la corrupción. Gracias. 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 Gracias.